En estos últimos tiempos ha sido difícil la vida en Puerto Rico. Escuchamos sonidos a los que no estamos acostumbrados, como de los helicópteros y generadores de electricidad. Es por eso que con esta pintura hice una proyección del espíritu de nosotros los puertorriqueños. Buscamos vender esperanza para comprar amaneceres, defendiendo la alegría como un principio, como un destino, sí, como un derecho de todos. Donde la infancia de nuestros hijos canta, porque es de ellos la verdadera Navidad, a pesar de haber vivido tan horrible tormenta. Donde la música es el pilar del espíritu de nuestro pueblo, haciéndose sentir para lograr su función de sanar a través del sonido. Llenándonos así de un momento solaza. Y en esta música se suman los cánticos de voces corales de nuestros niños. Esta obra está dedicada a Dios, a la buena gente de mi tierra, Puerto Rico, y a nuestra infancia en esta Navidad. Porque con luz o sin luz, estaremos iluminados por nuestro Padre que está en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!